¡Muy bien! Ya estamos aquí de vuelta, qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a empezar la hora de diversión, los Juegos de la Papa, con mi querido Alejandro y mi querido Ríos, ¿verdad? ¿Qué nos hayan preparados hoy? ¡Alejandro! 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 ¡Ya puedes empezar, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, por favor! ¡Fernando! Bueno, el juego de hoy va a ser No rompas la cadena. No rompas la cadena. Lo que consiste en decir una palabra y tenemos que decir palabras relacionadas a esas, si se repite o se equivocan, pierden. Y el castigo es ponerles, escribirles en la frente, la papa. ¡Papa! ¡Papa! El primero que consiga la palabra completa, pierde. ¡Ok! ¡Muy bien! ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¡Ese es el castigo! ¡Cállate! Sí. ¡No te preguntamos! ¿Va a jugar aquí? ¡Ah, pollo! ¡Carlos! ¡Alexito Fuentes! ¡Tres minutos de juego! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Pues empecemos ya! ¡Ok! ¡Listo! Quiero que me digan cosas relacionadas con una panadería sin la letra A. ¡Ay! ¡Bolillos! ¡Ah, pues avísenme! Bueno, Alexito... ¿Ok, bolillos? ¡Bolillos! ¡Ya dije! ¡Ya, ya dijo! ¡P de Papa! ¡Ay, de veras! ¡P de Papa! ¡P de Papa! ¡P de Papa! ¡P de Papa todos los días! ¡Hashtag! ¡En Facebook! ¡Espera! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya perdimos! ¡Ya! ¡La P! ¡P de Papa todos los días! ¡P de Papa! ¡Churros! ¡Ok! ¡Pos bueno! ¡El cochinito! ¡Pan de cochinito! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Otro! ¡Ahora! ¡Cambia el tema! ¡Con deportes sin la letra S! ¡Ok! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Gol! ¡Portero! ¡Ja! ¡Jugador! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahora! Que tengan que ver con la televisión sin la letra O ¡Papa TV! ¡Ay! ¡No! ¡Dale! ¡El RSCG! ¡Eso es un genio! ¡No hombre! ¡De veras! ¡Produccionario! ¡Camarógrafa! ¡Oh! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Oh! ¡Cámara! ¡Dale! ¡Ok! ¡Otro! ¡Dime! ¡No! ¡Ya a ver! ¡Me dice producción! ¡Está muy lento su juego de hoy! ¡Vamos a cortarlo! ¡Vamos a cortarlo! ¡Vamos a cortarlo! ¡Vamos a cortarlo! Vamos a quedar con la lavandera ¡Vente! ¡El que vaya perdiendo que se vaya quitando las prendas! ¡No! ¡Yo ya perdí! ¡Ese juego no! ¡Aquí no! ¡Vamos a cortarlo! ¡Ya! ¡Vamos a cortarlo! ¡Órale! ¡Ya escuchaste lo que tenía! Te tienes que ir ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡Nunca la voy a querer! Lo que quiero decir a la gente que está ahí en su casa ¿Qué? Es que ya vamos a comenzar con la papa del amor En este En este Bueno pero antes antes recordar ese seleón en el estudio 456-677 456-677 para que nos marquen, nos marquen y te ganes los boletos para el Norte Fest, que mañana mañana vamos a festejar, vamos a vamos a rifar a rifar en Facebook que me rifen a mí Omar creo que escucho algo Omar, sí escucho algo ¿qué pasó Big Papa, ya llegaste? Omar, ha llegado el momento el momento que todos los hombres de Saltillo estaban esperando uff, ya sé qué momento es déjame me atrevo a sentar a todos gente, a sentarse por favor de verdad que esa voz me asusta vamos a pedir ¿sería posible que me le suban un poquito los monitores? gracias Katy, Mariana Katy, Mariana, por favor, junto a Omar suban el monitor por favor ya me escuchas Omar más o menos bueno dígame qué ¿sabes qué momento es este? el momento de decir el momento de decir ¿quién de las dos chicas hermosas, guapas talentosas sinceras nobles divertidas etcétera ¿cuál de ellas dos será la que busque la papa del amor? Omar antes tengo que hacerte una pregunta ok ¿quién de estas dos chicas es tu favorita? ¿quién de estas dos chicas ¿quién de estas dos chicas ¿quién de estas dos chicas ¡Ándale! me metes en un aprieto y como lo como le dijiste a Roger tienes que decirlo tienes que ser hombre y decir ¿quién de estas dos es tu favorita? este 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 ¿quién de estas dos chicas ojale? para que consiga novio sí yo creo yo creo que la que por lo que he escuchado la que más busca el amor es Katy Katy se te hace quiere enamorarse ya yo creo que Katy este se merece encontrar el amor ok entonces tú quieres mandar al ruedo a Katy ¿a qué? al ruedo no, al ruedo no yo quiero que Katy encuentre el amor no pongas palabras que no son ok y por qué Mariana no, no yo dirijo y por qué Mariana no ah, pues porque Mariana dice que ella no lo está buscando que que llega solo y Katy sí quiere encontrarlo ok Omar vamos a presentar la cortinilla de nuestro nuevo reality cortinilla oficial ahí vamos a saber quién es sí ok pues ya ya vamos a verla oye qué qué emoción ya ¿están emocionadas chicas? bastante ¿estás emocionada Mariana? sí, estoy nerviosa también ¿quieren saber si son ustedes? yo voy a estar bien contento con quien sea vamos a verla estás en La Papa TV la nueva cortinilla del nuevo reality de aquí de La Papa TV así es yo le aplauso así es Omar como se acaba de revelar en la cortinilla oficial Mariana Melo es nuestra conductora que participará en este nuevo reality de La Papa TV ok un abrazo un abrazo un abrazo Mariana está buscando el amor la mejor manera de encontrarlo va a ser con la gente del público que mande que mande a Facebook vía inbox pues su nombre una fotografía y que diga yo yo me lanzo por el amor de Mariana va a ser una dinámica muy padre van a tener citas van a salir a cenar van a platicar van a ir al cine van a ir a Charcol van a ir a Área 50 van a ir a todos lados Omar cállate queremos saber qué es lo que opina Mariana de esto Mariana yo creo que esto es algo del destino este por algo por algo por algo pasan las cosas y por algo estoy aquí igual y en este reality ya encuentro el amor de mi vida y pues ya me les caso dos no pero este no la verdad es que si estoy súper emocionada estoy emocionada por conocer gente por ver que viene pero Mariana ¿tienes algún prototipo de hombre? sí quítate como tú no dale un requisito es que tiene que medir más que yo está cañón ¿cuánto mides Mariana? mido 1.70 ¿con tacón o sin tacón? sin tacón sin tacón 1.70 y con tacón 1.80 y tantos 1.82 ok o sea o sea que nomás Ríos va a entrar nomás a ver Ríos ven ya teníamos al primer el primer candidato creo yo por altura creo que es el único que entra oye cállate Karen dijeron nombres dijeron nombres no pedazos ¿verdad? yo ya vine yo ya vine y tiene que ser mayor que yo mayor que tú pero mira si no alcanzas la altura si no tienes la edad que Mariana quiere si no eres tan guapo como Mariana quiere si no tienes ojos verdes a ver espérame si eres de nacionalidad mexicano no importa tú manda el inbox no te limites no estamos limitados a un perfil que Mariana busque yo me fijo yo me fijo yo me fijo en los sentimientos realmente primero dijo que esté alto solo que esté alto más guapo que él no sé qué no a ver envidioso a ver envidioso hey eso Diego oigan este tú puedes mandar mandar tu foto tu nombre y ya vas a estar participando la producción te va a seleccionar y te va a seleccionar y ya te va a decir si fuiste seleccionado Mariana que espero que te consigas alguien pero no como este que te mantenga bien porque este no vale para ¿qué? ok muy bien ya sabes ya sabes ¿qué onda? tengo una noticia que darte dime aquí RSG se está poniendo nos está regalando 10 minutos más de propiedad ¡wow! en lo que festejamos aquí los 10 minutos que tenemos extras que RSG ya se mochó vámonos a un corte porque esta papa nunca se fría sensual un movimiento muy sexy sexy un movimiento